Bueno, ¿qué les parece? A mí me pararon mucho, me contaron que estaban con microemprendimientos, con esto de las sales, los jabones, y cómo vender mejor, presentando un buen pajajín. Así que bueno, las que lo quieran poner en su casa, es bárbaro, pero me gustó la idea de presentarles algo sobre vidrio, económico, fácil de hacer, y una cosa que no sea el típico vitro. Entonces, vidrio pintado, como para hacer todos los estilos que quieran, con hojitas, se hicieron jabones verdes y sales verdes, lo que ustedes quieran, imaginación, pero para ponerse a trabajar. Así que bueno, les traigo bastantes opciones, son todas cosas de todo por dos pesos, directamente con el vidrio pintado. Así que bueno, nos ponemos a trabajar, van a ver que es muy simple. Lo que más trabajo les va a dar es ponerse bien las antenas, ajustarlas, y mirar por todos lados, a ver de dónde sacar ideas. Yo lo que les presenté es inspirado en los azulejos portugueses que saben que me encantan. Por eso, ¿con qué colores trabajé? Con azul, un amarillo oro, y el blanco que me lo dio el esmerilado. Trabajé con la casa acrílex para vidrio, y un barniz, este, que es un barniz opaco, sirve para opacar cualquier superficie, no solo para esmerilar el vidrio. Bueno, que lo di de base, entonces, empezamos por ese paso. Lo baten bien para que todos los componentes estén bien repartidos, y pueden pasarlo con esponja, con un pincel suave. Yo en este caso preferí un pincel bien suave, del tipo mop, para poder pasarlo y que quede una capa bien pareja. Acá tenía ese bardiz. Y van a ir dando una capa abundante, no importa si les llega a quedar en algún lugar que no esmeriló, porque como es transparente hay que fijarse bien. Le pueden dar otra mano, no hay ningún problema. Esto cuando seca, enseguida van a ver que esmerila perfectamente. Que les recomiendo que, si pueden, por el tipo de jarrito que consiguieron, que lo esmerilen por dentro, para que por fuera les quede la textura bien del vidrio. Entonces, acá lo traje ya el vidrio esmerilado. Ven, de este lado, es del lado que yo pasé este barniz opaco. Y voy a pintar el vidrio del otro lado. No siempre van a poner, pero fíjense, las veces que puedan es mucho más interesante. Entonces, el vidrio siempre que vayan a trabajar, sobre el vidrio, recuerden, pasarle un algodoncito con alcohol para desengrasar. Entonces, les muestro acá, el azul de cobalto que tienen estas lacas. Es fantástico, porque fíjense que da exacto el tono del vidrio azul. Entonces, cuando ustedes pintan, siempre con pinceles suaves, con buena carga, pueden encintar. Yo en los frascos después les voy a mostrar cómo, encintando, reservo partes que quiero en azul y partes que quiero esmeriladas o en algún otro color. Esta laca es autonivelante. Entonces, lo que quiero que vean es que si bien en esta primer mano a ustedes les va a parecer que queda rayado, ahora en el terminado les voy a mostrar, y van a ver que queda perfectamente lisa. Entonces, los diseños tienen que ir siguiendo el diseño que ustedes hayan elegido. Yo acá, el que les presenté, sería simplificado una cosa así. Los triángulos es todo a mano alzada. Ahora, no usé ningún tipo de calco. Que les quede más repartido, más marcado en un lado, con más carga, con menos en otro. Porque lo que estamos tratando de imitar, justamente, es un esmalte sobre cerámica. Y como ya en otras oportunidades lo hemos trabajado, tiene que quedar con una carga despareja para que haga esas sombras tan típicas de este material. Entonces, así, les pueden ir planteando la base. Para el amarillo típico de este trabajo, usé el amarillo oro, un poquitito del rojo vermellón, no se entusiasmen con el rojo vermellón, y este color fumé que es divino, es como un caramelo. Entonces, van mezclando, y a esto lo van a incorporar un poquitito del rojo. Entonces, como mal mezclado, recuerden siempre eso, para hacer más interesantes los tonos, vamos a ir haciendo el sector del amarillo. Yo ya veo que deben estar re asustadas diciendo, eso así de desprolijo me va a quedar. Les recuerdo siempre el dato, recorran el subte, que tiene un montón de ideas en este tipo de azulejos y de esmaltes para poder copiar. Creo que es la estación Mariano Moreno que tiene unos azulejos de tipo portugués fantásticos. Bueno, esto, el último toquecito de azul que le di, eran unas comas, otra coma, y acá hacía como un techito. Fíjense esto. Esto lo dejan secar bien. Fíjense, tienen que tener la precaución de limpiar muy bien los pinceles con solvente. Y una vez que la decoración que ustedes hicieron secó, recuerden cuando hagan ambientaciones de hacer partes con más color de base, otras con menos color de base, para hacer como un composé. Fíjense, esta es la guarda que usé en el de la velita chiquita. Acá lo hice bien grande como para que lo vean. Con una fibra para vidrio negra, en este caso estoy usando una gruesa porque quiero que vean bien cómo lo voy a filetear. Si no, usan una finita, de fibra, no de punta roller. van a ir remarcando todo el dibujo que ustedes hicieron. Las guardas también. Y pueden hacer como sombras y luces que son típicas también de este tipo de azulejos. Yo lo que quiero mostrarles ahora es bien en detalle en el terminario. Si me esperan un segundito. Porque quiero que vean lo que les decía de cómo es autonivelante. Fíjense que con una mano quedó que parece de vidrio azul. Y como el barniz contrasta con el opaco de adentro con el brillo de la pintura de vidrio afuera. Y fíjense que es bien finita la fibra. Así que bueno, les cuento los materiales. Manden fotos antes de que me olviden. Les digo los materiales. Los frascos de vidrio o lo que quieran pintar de vidrio. La pintura vitral de Acrilex.